El objetivo es poner en puesta en valor todo lo que es el complejo hogar y gracias a Dios, gracias a la ayuda también de diferentes empresas, venimos avanzando bastante en lo que es la parte edilicia, digamos, del complejo hogar. Se trata de eso que a su vez es una construcción cotidiana. El proyecto de la Escuela Hogar, que tiene muchísimos años, es un proyecto que se va de algún modo gestando con la comunidad educativa que va construyendo su día a día. Son las verdaderas políticas de Estado, es decir, cuando el gobernador nos invita a participar de esta puesta en valor, que por ahí los términos son abstractos, ¿no? Puesta en valor. Significa darle el lugar para el cual fue creada. Es decir, nosotros estamos pensando en una institución que fue declarada patrimonio nacional, que tiene una antigüedad de más de 60 años, que la visión de ese momento fue la inclusión social, donde hoy, cuando escucho a las autoridades con la pasión que lo cuentan, es decir, la verdad que estamos trabajando con una responsabilidad social en serio, es decir, trabajando hacia... hoy hay más de mil personas que concurren al establecimiento, es decir, en todos los sectores educativos están hablando desde el ciclo inicial hasta los mayores que hacen el trabajo o aprenden o se educan a la noche. Es decir, entonces, la verdad que uno acá es una verdadera caricia del alma venir a estas instituciones y aportar un granito de arena. Es decir, nosotros simplemente también desde la planificación, desde una política de Estado como es el Plan a 10 años, sumamos esta responsabilidad social con Iluminación Alet, no solamente por lo que brinda la calidad de la iluminación, sino que para que también quienes concurran se sientan motivados y esto pueda ser un ejemplo de educación, de trabajo y de seguir en este proceso, insisto, de una política de Estado donde el Gobernador ha definido esta planificación y de todos los sectores tenemos que aportar nuestro expertise. Así que con mucho gusto estamos acá e insisto, es una caricia al alma.